En 1975, California aprobó la primera ley laboral agraria en el país, que incorporó el derecho de negociación colectiva para trabajadores agrícolas y adoptó la regla del derecho de acceso, que permite al sindicato entrar a propiedad privada para organizar a trabajadores. Un grupo de granjeros presentó una demanda para prohibir ese acceso. Tras ser rechazada por tribunales inferiores, se elevó a la Corte Suprema, que dictaminó la regla como inconstitucional en un voto de 6 a 3. El fallo es una gran victoria. Reafirma que uno de los aspectos más fundamentales de la propiedad es el derecho a decidir quién puede y quién no puede acceder a su propiedad. Así afirmó en un comunicado el abogado Joshua Thompson, quien argumentó el caso ante la Corte Suprema. La Corte no hizo una decisión correcta. Según Armando Helenes, del Sindicato de Campesinos, el fallo favorece a propietarios que ignoran los derechos de los trabajadores. Porque ellos prefieren mantener las condiciones a como están, para seguir pagando el sueldo mínimo. Es básicamente un intenso por ellos de limitar de que los trabajadores tengan ese exceso a la información, de cómo pueden ellos mejorar sus condiciones. Helenes afirma que el sindicato siempre acató la ley. No es como que uno puede nomás entrar a cualquier propiedad sin avisar. Se debía notificar al Estado y al propietario con 30 días de anticipación. Todas las visitas tenían que hacerse antes del trabajo, durante el almuerzo o después del trabajo, para no interrumpir la producción de nadie. Ahora, dice, organizar a campesinos será más difícil, pero no imposible. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.